Esta ensalada es tan deliciosa que la hago a menudo en mi casa. Amigos, comencemos nuestra receta de hoy picando tres huevos duros. Lo cortaré por la mitad, luego en tiras y luego con mucho cuidado lo cortaré en cubos. Esto lo haré con todos los huevos. Quedará así, así que reservémoslo. También usaré un tomate que cortaré en tiras y luego en cubos. Amigos, esta receta es muy fácil. Es una ensalada deliciosa que puedes hacer muy rápido y sirve para cambiar la forma de preparar la ensalada en tu casa. Así que si te gustan las recetas de ensaladas, déjalas aquí debajo, me encanta la ensalada. Así puedo traeros más recetas de ensaladas diferentes. Aquí también tengo una ración de perejil y lo picaré en tamaño muy pequeño. Lo podéis picar como queráis. Ahora es muy sencillo, en un bol añadiremos todos nuestros ingredientes. Le agregaré huevos picados. El tomate picado también. También agregaré 170 gramos de maíz verde enlatado. 80 gramos de aceitunas en rodajas. El perejil que acabamos de picar. Y lo sazonaré con una cucharadita de sal. Media cucharadita de pimienta negra. Si no te gusta no hace falta que la añadas. Y ahora lo voy a mezclar todo muy bien. Ahora le voy a agregar 3 cucharadas de mayonesa para que nuestra ensalada quede muy cremosa, recordando que puede sustituirla por queso crema o yogur natural, así que solo vuelve a mezclar. Ahora para terminar le voy a añadir 150 gramos de queso mozarella rallado, mirad que rica nos está quedando la receta. Ahora mezclemos de nuevo. Como ves, es muy fácil y práctico preparar esta maravillosa ensalada. Amigos, nuestra ensalada está lista, mirad que fácil es. Ahora lo voy a pasar a un refractario más bonito para servir y tener mejor presentación. Amigos, ha llegado el mejor momento, es hora de servir y disfrutar de nuestra receta. Mira esa ensalada perfecta. Lo voy a poner aquí en un plato y lo probaré y os cuento cómo me quedó. Mira esta ensalada cremosa y súper completa. Dios mío, estaba delicioso. Prepara esta ensalada perfecta en casa. Gracias. 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 Gracias.